¿Qué es el tema psicológico? Pero poder moverse, porque en el primer tiempo meter miedo era importante, era importante para que nos pudiéramos cuidar cada uno de nosotros, pero hay mucha gente que hoy quedó más que en el miedo, en el terror, es decir, ya piensa que bueno, no sale hasta el verano más o menos, y esto es totalmente perjudicial porque la persona se deprime, pierde sus referencias afectivas. ¿Y cómo podemos hacer entonces como para evitar caer en el pesimismo y en la depresión? Bueno, ya nos están diciendo a nosotros y muchas veces miramos los noticieros de la capital federal y nos asustamos más, pero nosotros estamos en muchísimas mejores condiciones que ellos, es decir, nosotros estamos en un periodo de distanciamiento y eso lo tenemos que aprovechar. Ahora, ¿qué pasa con la gente de mucha edad o con los chicos pequeños? Sigue instalado el miedo que en cualquier momento puede contagiarse y por lo tanto no toman esas libertades que ya dan los mismos municipios. El problema está que el aislamiento no se haga crónico, fue agudo, coyuntural en un determinado tiempo, nos ofrecen el distanciamiento, tenemos que respetar esa situación, pero tenemos que estar en movimiento. ¿Hay distintos tipos de distanciamiento, como se dice? El aislamiento que tuvimos durante mucho tiempo lo pudimos cubrir a través de la pantalla, pero eso fue perdiendo fuerza, porque nosotros necesitamos, aunque sea dos metros, pero de la presencia física de la persona que afectivamente sentimos nosotros. Las redes sociales nunca van a reemplazar a un abrazo, por ejemplo, una videollamada. Hoy quizá no podemos hacer el abrazo con gente que no viva dentro del mismo ámbito que vivimos nosotros, pero verlo, pero escuchar su voz en una presencia física, ¿no? Es importantísimo. Y a veces, por la cuestión del sumo cuidado, se termina perdiendo de vista que además de protegernos de la pandemia, nos tenemos que proteger de, por ahí, enfermedades que tienen que seguir siendo tratadas. No hay que olvidarse, digamos, que si efectivamente estamos mal, estamos depresivos, bajan las defensas, por lo tanto, empezamos a tener cualquier problema, cualquier enfermedad por esa baja de defensa. Los chicos, por ejemplo, que se les permite muy poco jugar y menos jugar con un amiguito, llegan a problemas de conducta. ¿Por qué? Porque ellos se comunican a través del movimiento. Entonces, si no está el movimiento, no es lo mismo que el adulto que podemos, digamos, a través de la palabra comunicarnos mucho mejor. Y si no hacen el movimiento y son forzados a quedarse quietos, lo peor sería, no que se porten mal, lo peor sería que hagan síntomas del cuerpo, es no pueden domer, tienen taquicardia. Hay un montón de problemas orgánicos que vienen desde el aspecto afectivo, desde el aspecto psíquico. Uno, después de una cuarentena tan larga, tiene que tener en cuenta, en el principio de la cuarentena ser obediente era muy bueno, porque era protegerse con respecto a la pandemia. Pero ahora, esa obediencia en demasía hace que no escuchemos, que desde los municipios nos dicen, es distanciamiento, no es aislamiento. Y es muy diferente. Nosotros no somos un cuerpo humano físico, sino somos un cuerpo afectivo. Y tenemos que alimentar ese cuerpo afectivo. Lo pienso muy parecido a la crianza de un hijo. En un primer momento uno tiene una cuestión paternalista, locura, ante un montón de peligros, pero después le va dando herramientas para que pueda vayarse por su cuenta, para que pueda trasladarse en la vida cotidiana y pueda defenderse, y pueda hacer determinadas cosas que en principio lo hacía con el adulto. Nosotros le llamamos a eso andamio, ¿no? Es decir, viste que un andamio se coloca cuando alguien no puede llegar, por ejemplo, a pintar una pared. Uno tiene que ir retirando de a poco ese andamio, y eso es lo que hoy tiene que hacer el Estado.